Esta noche vamos a continuar en nuestra serie de verano a través del libro de Salmos. Cada semana de este verano hemos tenido invitados oradores o predicadores invitados y todos han hecho un muy buen trabajo de su palabra. Esta noche tenemos un maestro muy especial con nosotros. Yo conozco a este maestro muy bien. Ser honesto, yo le he dado muchas palizas a este maestro. Ahora, quizás él va a decir otra cosa cuando llegue aquí, pero sepan la verdad. Mi hermano menor es el director del programa que se llama Teen Challenge, desafío a los jóvenes o adolescenses en que ciudad en Hawái? En Honolulu. En Honolulu. En Hawái. No puedo ir, pero él sí. Dios está utilizando a Mitch y a su esposa Joy y sus hijos en una manera muy poderosa. También es un maestro talentoso en el que está él enseñando la palabra de Dios a través de las islas de Hawái compartiendo el gozo y el amor de Jesús. Vamos a bienvenida a mi hermano Mitch. Aloha. Es una bendición para mí de poder compartir con ustedes esta noche. La mayoría de las veces la gente se va a Hawái para tomar sus vacaciones. Pero yo he venido aquí a México para tomar mis vacaciones. Y me siento tan bendecido de estar aquí con ustedes hoy. La última vez que compartí con esta iglesia fue en el 2004. Estábamos en un edificio muy pequeño aquí en la calle al frente. Habían como 25 adultos y la mitad de ellos era mi familia. Gracias por esa introducción, Mike. I do work with a ministry called Teen Challenge that helps drug and alcohol addicts. Gracias, hermano Mike, por esa introducción. Sí, yo trabajo con adolescentes que tienen problemas con drogas y alcohol. It is a worldwide epidemic that tries to steal our children. Esta es una epidemia mundial que trata de robarnos a nuestros hijos. Not only in Hawaii, but also here in Mexico. No solo en Hawái, pero también aquí en México. And it is a tool that the enemy uses to get people in bondage. Esta es una herramienta que el enemigo utiliza para esclavizar a la gente. And so we take people that are struggling with drugs and alcohol. Entonces nosotros tomamos, ministramos a esas personas que están batallando con las drogas y el alcohol. We bring them into a one-year program. Los traemos a un programa que dura un año. We live in the same facility as them. Vivimos en la misma facility, en el mismo lugar que ellos. We get them saved, teach them the word of God. Los traemos a los pies de Jesús, les enseñamos la palabra de Dios. And we send them out in the streets to find other people struggling with those same issues. Y después nosotros los mandamos a las calles para que ellos busquen otras personas que estén batallando con ese mismo problema. Otra vez estoy agradecido y bendecido de poder ser parte de ustedes esta noche. Vamos a leer y esta noche compartir del Salmo 75. 77, exactamente. Estuve en el 75, pero vamos a ir con el 77. 77, así, imprevisto. Hey, I'm with you, brother. Before that, I'll give you a Mike story. Antes de eso, les voy a dar una buena historia de Mike. ¿Quiénes quieren escuchar una historia de Mike? ¿Cuántos? Una de esas bien buena. A good one. Now, Mike didn't really ever beat me up. Ahora, Mike nunca pudo darme una paliza. But he beat me a lot of times in basketball. Pero sí me ganaba en el basketball. And so, one time I decided to get him back. Entonces, una vez decidí darme mi venganza. And he was just backing me down every time. I was shorter. Y me estaba empujando así, yo era más más bajo que él. And he turned around, he'd shoot over me. Y daba la vuelta y así un tiro por encima de mí. And he was set on beating me 11 zip. Y él estaba tan decidido en ganarme 11 a 0. So, one by one, he would back it down and shoot it in. Entonces, de una por una, se retrocedía así y daba la vuelta y tiraba por encima. Since it was winner's out, he kept doing that and I just let him keep going. I tried to stop him, but I couldn't. Y como entonces el ganador que absoluto ganaba así, entonces él, yo trataba de pararlo pero no podía. So, it got about to eight. Y no como a la octava, sexta canasta que hizo. And I decided next time he turns to go up like this, I'm going to go with one of these. So, I gave him a real good one and he went, oh! Y se le di una muy buena e hizo eso. I didn't stay around to see what he was going to do. Ahora, no me quedé por ahí para saber cómo iba a reaccionar. I ran away. Salió disparando. Locked myself in the bathroom. Me fui y me encerré en el baño. And he was banging on the door but I wasn't going to let him in. So, that's how you got it. That's how you wasn't able to beat you. We didn't finish the game. Right. But it is a blessing to see what God has done since the last time I shared here in 2004. Sin embargo, es un privilegio, una bendición poder ver lo que Dios ha hecho desde la última vez que pude compartir con ustedes. God is doing a miracle in this body of believers. Dios está haciendo un milagro en este cuerpo de creyentes. And just as one day they outgrew that small little storefront on the main street de la misma manera que nosotros tuvimos que crecer más afuera, más allá de esa tiendita donde estábamos antes. God is growing you to a place where now you're going to move to a bigger place so you can reach more people with the gospel. Dios está creciendo este cuerpo de Cristo para que podamos nosotros alcanzar a más personas en un lugar más adecuado. And this is God's church. Esta es la iglesia de Dios. This is God's work. Este es el trabajo, la obra de Dios. This is God that's moving you to a new place. que nos está llevando a un lugar nuevo. And all we do as servants of God is say thank you Lord to you be the glory. Gracias Dios a ti sea la gloria. Have you found Psalm 77? Entonces vayamos al Salmo 77. This sermon is about remembering God. Este Salmo se trata de recordar a Dios. But there are some alarming statistics that I heard. Algunas estadísticas alarmantes que he oído. 24 hours after a pastor teaches his sermon 24 hours después de un sermón que fue enseñado which would be Thursday night tomorrow at 7 que sería mañana a las 7 de la noche más o menos 50% of the congregation has forgotten what the pastor talked about. El 50% la plena mitad de la congregación se ha olvidado completamente de qué predicó el pastor y se hace peor. 48 hours which is 7 o'clock on Friday 48 horas o sea dos días en las 7 de la noche el viernes 75% of the congregation has forgotten what the pastor shared. El 75% de la congregación se ha olvidado lo que compartió el pastor. And 72 hours after the preacher preaches which would be Saturday night at 7 o'clock y 72 horas después que predica el predicador o sea que sería el sábado a las 7 de la noche el pastor mismo se ha olvidado qué es lo que dijo en su oración predicación. No los voy a aburrir esta noche con un sermón largo cuando los pueda aburrir con uno muy corto. So here we go Psalm 77 Entonces empecemos en el Salmo 77 I cried out to God for help I cried out to God to hear me A Dios elevo mi voz suplicante A Dios elevo mi voz para que me escuche When I was in distress I sought the Lord At night I stretched out my hands Cuando estoy angustiado recurro al Señor Sin cesar elevo mis manos por las noches What we're reading here is a prayer Estamos leyendo aquí una oración A prayer of Asaph Una oración de Asaph Asaph is a worship leader a priest Asaph es un sacerdote un líder de alabanza and a poet y un poeta al mismo tiempo And we notice here that his prayer rises aloud to God Y vemos aquí que su oración se eleva con voz suplicante a Dios Do we as Christians speak aloud to the Lord Do we allow the passion of our heart to be known by God Because Asaph cries out aloud to the Lord He reaches out to God Because this Asaph is claming to Lord eleving to God We should have a place where we can cry out to the Lord in our distress We should not be ashamed when we are in distress to be able to cry out to the Lord for help No No Deberíamos estar avergonzados de clamar de elevar nuestra voz al Señor cuando estamos en dificultad We notice here that I sought the Lord and he heard me And see a God to hear our Isn't that a blessing that God hears our prayers Isn't that a blessing Jesus tells us Jesus tells us in Luke 11 to ask to seek to knock in nos dice Jesus que debemos pedir que debemos buscar y que debemos tocar la puerta And God hears our prayers and answers them Sometimes we feel like our prayers are bouncing off the ceiling like God doesn't hear And Asaph is in this place But he does not give up He keeps praying Continua orando He keeps seeking Continua buscando He keeps knocking Continua tocando Let's continue on Vamos a continuar My soul refused to be comforted Pero me niego a recibir consuelo La última parte del versículo 2 I remembered you oh God and I groaned Me acuerdo de Dios y me lamento I mused and my spirit grew faint Medito en él y desfallezco You kept my eyes from closing I was too troubled to speak So he says I refuse to be comforted When I think about you Lord I get upset Don't you love his honesty So often We want to complain to everybody else We want to share our troubles with everybody else But Asaph here gives us a great example that we need to take our complaints to the source to the Lord Asaph nos da un ejemplo de que debemos llevar nuestras quejas nuestras dificultades nuestras angustias a la fuente de solución al Señor Now it is good to share our burdens with one another God tells us to but remember first we need to go to the Lord first we need to pray through it we need to give ourselves some time to hear from the Lord tenemos que darnos tiempo para poder escuchar de Dios Asaph can't sleep Asaph no puede tener sueño have you been in that place has estado en ese lugar have you had issues and problems in your life where you can't sleep has tenido dificultades problemas en tu vida en que te quitan el sueño they're weighing heavy on you son una carga pesada en tu alma now Asaph is in that place and let me tell you why the children of Israel had fallen into captivity to the Babylonians they were being carried away to Babylon their hands were bound and they were being taken into captivity sus manos estaban esposados como esclavos llevados a Babilonia and so his heart was very heavy he was thinking that the worship of God would cease he was thinking that the children of Israel would be torn apart and be no more a people he pensaba que el pueblo de Israel iba a ser desrab como iba a ser iban a desaparecer de la paz de la tierra so sometimes when we compare our struggles to the struggles of those in the Bible we can see that although our stuff is very important to us and very heavy on our hearts we're not being taken captive to another country but that doesn't make it any less real to us when we're in the middle of those struggles but we see in verse five and six that he begins to remember the good times and now begins a record esos momentos esos tiempos buenos I thought about the former days the years of long ago me pongo a pensar en los tiempos de antaño de los años ya idos me acuerdo I remembered my songs in the night my heart mused and my spirit inquired my corazón reflexiona por las noches mi espíritu medita e inquiere he begins to remember the times that he was with the people of God he remembers worshiping in the sanctuary he remembers the songs that they used to sing and he remembers all the things that God had done when they were a free people and this is why it is important for us when we're in those times of trial in those times of trouble to remember the good times remember what the Lord has done in our lives remember the worship songs that God has moved in your life through pull out the journal and read the times that God has been faithful to you and be encouraged as we remember the goodness of God as we move on in psalm 77 we're in verse 10 a leer el versículo 10 en psalm 77 will will the Lord reject forever will he never show his favor again has his unfailing love vanished forever has his promise failed for all time has God forgotten to be merciful has he in anger withheld his compassion now this sounds like a rhetorical question of course God has not forgotten to be compassionate of course God will not ever never show his favor again but this is part of the honesty that makes this psalm so appealing because Asaph is being real with God now we know our feelings can lead us in wrong directions but Asaph is expressing his feelings to God the one that can help him the one that can make sense of his feelings the one that can make sense of his the one that can guide him through the valley of the shadow of death a great thing in verse nine the psalmist says selah it's a pause la la palabra selah significa pausa it's a time to think un tiempo para pensar it's a time to allow the lord to speak para dejar que el señor hable and a lot of times that's what we need when we're in that time of trouble we need to take a deep breath we need to take some time we don't want to make quick decisions when we're in that time of doubt and trouble when we're in that time of wondering god where are you we want to selah take some time take a breath slow down don't make the decision in the time of anger I have learned this lesson the hard way we have young men in Teen Challenge that we live with 24 7 now now here at the church it's wonderful you get to see each other a few times a week and when you're working on the building even more now here in the church is something very beautiful because we see a few hours a week or when we're working together in the building the teen challenge is more like a family where you're together all the time in the ministry of desaf a the family now how many know if you guys all live together in the same place you would get on each other's nerves how many of you are aware of that we're in the same place 24 hours a day estaríamos un poquito dificultades hay tantas veces que yo tengo ganas de tratar fuerte con ellos porque me enojo mucho si algo así uno dos pero es importante como líder para asegurar que tomo tiempo share with other leaders pero es importante que yo como líder tome el tiempo y comparta con otros líderes de no hacer decisiones rápidas o prematuras y es algo que se aprende a través del tiempo ok we're going to skip verse 10 and 11 vamos a sobresaltar versículos 10 y 11 we're going to skip to verse 13 vayamos al versículo 13 because here we see a total change in ASAP and we will come back to see what changed him verse 13 your ways oh god are holy what god is great as our god what god is so excellent like our god you are the god who performs miracles you display your power among the peoples with your mighty arm you redeem your people the descendants of jacob and joseph the water saw you oh god the water saw you and writhed even the depths convulsed las aguas te vieron oh dios las aguas te vieron y se agitaron el propio abismo se estremeció con violencia the clouds poured down their water the skies resounded with thunder derramaron su lluvia las nubes retumbaron con estruendo los cielos your arrows flashed back and forth rasgaron el espacio tus centellas your thunder was heard in the whirlwind your lightning lit up the world tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron en el mundo the earth trembled and quaked la tierra se estremeció con temblores your path led through the sea te abriste camino en el mar your way through the mighty waters through the though your footprints were not seen te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas you led your people like a flock by the hand of Moses and Aaron por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño a tu pueblo at the start of this passage that I just read al principio de este párrafo de esta sección que leí in verse 14 it says you display your power among your people en el 14 dice tú eres el que despliegas su poder entre los pueblos in the ESV it says you display your power in the sanctuary en otra versión dice tú despliegas tu poder en el santuario and we don't want to neglect the gathering of God's people no queremos no ser en una manera dejar de reunirnos como pueblo Dios ama a su iglesia Jesús ama a la iglesia y qué es lo que tú ves cuando tú miras a la iglesia porque cuando Jesús te mira a ti Él te ve perfecto la explicación la imagen que nos da la Biblia acerca de la iglesia es que es como una novia a beautiful bride spotless una novia vestida hermosamente sin mancha dressed in white vestida en blanco y así mismo nosotros debiéramos tener un amor una pasión por la congregación por la reunión de los hermanos como Jesús lo tiene debiéramos deleitarnos en venir a la iglesia el reunirnos juntos y alabar el reunirnos para aprender de la palabra el reunirnos para poder salir a la comunidad y alcanzar con el evangelio estoy tan agradecido de que ustedes van a ir a hacer un alcance este viernes para nosotros en Teen Challenge nosotros salimos los jueves por la tarde y vamos y llevamos comida a la gente que está en las calles y algunos de nuestros propios muchachos que están ahí en nuestro ministerio habían estado ellos mismos en la calle sin hogar y el hecho de que ellos están salvos de que están creciendo que están creciendo en el Señor y después ver y ir y compartir eso mismo con los que están lastimados doloridos les da como solidificación les hace cementar lo que el Señor está haciendo en su vida y lo mismo con ustedes quieres fortificar quieres cementar lo que el Señor está haciendo en tu vida alcanza a otros y Dios te va a bendecir a ti alcanza a los demás y Dios te va a hablar a ti Él te va a utilizar como herramienta para hablar a los demás nosotros la iglesia somos sus manos para alcanzar a aquellos que están necesitados también habla aquí de ser una familia nosotros somos la familia de Dios y cuando yo estoy adorando a Dios allá en Hawaii aunque es como el otro lado del mundo igual somos familia Dios tiene una familia muy grande y Él es un buen Padre y Él es un buen Padre le gusta dar buenos regalos a sus hijos cuando Jesús nos da la historia del Hijo Pródigo en Lucas 11 la imagen de Dios es ese Padre con los brazos abiertos la imagen de Dios es ese Padre que está ansiosamente mirando afuera en el camino esperando a su hijo la imagen de Dios es ese Padre que corre a alcanzar a su hijo darle la bienvenida y darle un abrazo entonces ese es nuestro Padre queriendo alcanzar a aquellos que están lastimados a los que están necesitados y quizás esta noche tú estás lastimado y quizás tú estás necesitado y Dios nos dice que debemos alcanzar y dejar que Él nos cuide y cuando nosotros alcanzamos eso nos fortalece a nosotros voy a cerrar con estos dos versículos hemos visto el comienzo de este Salmo como Asaph estaba tan angustiado su corazón tan pesado y ahora en el final del Salmo vemos una transformación declara Señor tú eres santo está declarando Señor me encanta estar en la congregación de los santos y veamos qué es lo que le cambió qué lo transformó a Asaph it's in verse 11 and 12 versículos 11 y 12 I will remember the deeds of the Lord dice prefiero recordar las hazañas del Señor yes I will remember your miracles of long ago traer a la memoria sus milagros de antaño primero quiero que tengamos en mente that he says I will dice yo voy I will remember voy a voy a recordar prefiero recordar it is an act of his will es un act de su voluntad he is fighting to remember está luchando batallando para recordar it's not that he's just sitting there no es que simplemente está sentadito mind blank con su mente así en blanco at this point he is willfully going after things that God has done in his life está en su propio voluntad recordando tomando esa decisión para mirar atrás lo que Dios ha hecho like I spoke of earlier he's getting out the journal como mencioné anteriormente está sacando su diario leyendo lo que Dios había hecho he's pulling out the worship CD sacando ese ese disco de alabanzas he's listening to the songs that have changed his heart escuchando esas canciones que habían cambiado su corazón he's being willful about seeking God está usando su voluntad voluntariamente buscando a Dios he's remembering the things that God has done in his life está buscando recordando decisivamente lo que Dios ha hecho when I shared in the church in 2004 when I shared in the church in 2004 less than one year before that menos de un año antes de eso in 2003 I was a drug addict that used drugs every day en el año 2003 yo era un adicto a las drogas usando drogas todos los días I had gotten saved in 2001 había sido salvo en el año 2001 after 20 years of walking away from the Lord después de 20 años de estar alejado del Señor and living in wild and dangerous living y viviendo en maneras peligrosas y muy alocadas just like the prodigal igual que el hijo prodigal but God had brought me back in 2001 pero Dios me trajo otra vez a su familia a su rebaño en 2001 it was a radical change and I had every opportunity to take off and walk with God fue un cambio radical y tuve toda oportunidad para poder despegar y empezar a caminar con Dios pero el enemigo se entremetió y aunque yo estaba asistiendo a la iglesia cada semana yo no estaba agradecido por mi salvación me andaba pensando ¿por qué es que Dios no ha hecho ni esto ni esto ni tal otro en mi vida no tuve ese momento de selah donde me senté y esperé en el Señor en ese tiempo entonces de impaciencia de andar preguntándome ¿por qué es que Dios no había hecho y tal otra cosa? dije pues me voy a visitar a mi amigo de antes quizás voy a testificar pero mi amigo anterior era un narcotraficante y fui a compartir al Señor con él pero él compartió otra cosa conmigo y yo nunca terminé compartiendo al Señor con él compartimos las cosas de antes recordamos los tiempos feos que habíamos tenido antes y lo próximo que me di cuenta es que otra vez estaba esclavizado sin embargo Dios tiene misericordia pero aunque yo era cristiano estaba sentado ahí en la iglesia escuchando la predicación cada semana estaba bien alejado de Dios estaba usando drogas otra vez otra vez mi corazón se enfriaba estaba empezando otra vez a vivir esa vida peligrosa en donde en cualquier momento puedes tener una sobredosis y morir pero Dios tuvo misericordia y finalmente confesé a mi familia lo que estaba haciendo ellos sugirieron que yo entrara en un programa miré y busqué diferentes programas y sentí que el Señor me estaba llevando al programa Teen Challenge que es el desafío a los jóvenes y a través del Ministerio de Teen Challenge yo fui salvo y fui sólido en el Señor y he estado caminando con el Señor desde ese tiempo y el Señor me ha dado una esposa hermosa y tres niñitos los cuales yo estoy criando en los caminos del Señor y estoy agradecido a mi hermano su pastor Mike estoy agradecido a mi papá y mi mamá que oraron por mí en todos esos años esos 20 años de estar alejado de él y en esos dos años de batallar para seguirlo al Señor el Señor hizo eso el Señor el Señor me trajo a él leamos versículo 12 versículo 12 meditaré en todas tus proezas y evocaré tus obras poderosas esto habla de la palabra de Dios lo que es meditar a través de lo que Dios ha hecho por su palabra aquellas historias de esos héroes esos hombres y mujeres de la Biblia que no son nada diferente que nosotros batallas pecado Asaph Asaph es uno de ellos también solo hay uno que vivió sin pecado y ese fue Jesús y eso fue les demostraré que es lo que es meditar en la palabra de Dios hace dos mil años Jesús estaba colgando de una cruz su espalda desragada sangrando por todo su cuerpo sus costillas sus huesos abiertos por la carne que había sido arrancada y está colgando en una cruz clavos por sus manos y sus pies su cuerpo estando en el estado de shock y a sus dos lados hay dos ladrones la madre de Jesús mirándolo de abajo quizás también sabes que me imagino que las mamás de esos dos ladrones también estaban ahí quizás pensaron tratamos de ayudar a estos jóvenes oramos por estos muchachos no hay duda de que ellos trataron todo lo que pudieron en su propio poder que cambiaran pero ahora demasiado tarde y estos corazones de estas mamás estarían quebrantados al mirar a sus hijos crucificados como el castigo de haber sido ladrones y muchas otras cosas que probablemente todas las otras cosas que quizás habrían hecho y estaban ellas amargadas uno de ellos le dice a Jesús si tú eres el hijo de Dios el Mesías ¿por qué no te bajas y nos bajas a nosotros también? pero entonces uno de ellos 20 minutos 15 minutos antes de morir y terminar en eterno separación de Jesús en el sin embargo sin embargo el otro quizás unos 15 20 minutos antes de su propia muerte el destino de estar separado completamente de Dios por siempre en el infierno al pasar de lo que era la vida a la muerte lo mira a Jesús y le dijo recuérdame cuando entres en tu reino Jesús lleno de su gracia lo mira y le dice hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso no que vas a ir a cualquier otro lugar a esperar sino que tú estarás conmigo instantáneamente en el paraíso quizás algunos de nosotros en este cuarto somos ese ladrón merecemos la muerte no obstante Jesús nos dice ¿sabes qué? hoy mismo tú puedes estar tú vas a estar conmigo en el paraíso cuando nosotros declamamos a Jesús te decimos recuérdame él nos recuerda si tú quieres hacer una decisión para estar con Jesús en el paraíso es simple no es algo complicado si tú crees en el Señor Jesús en tu corazón tú serás salvo y si tú quieres si tú quisieras hacer esa decisión esta noche yo quisiera que levantaras tu mano que bueno estamos todos salvos amen muy bien ahora quizás tú conozcas alguien que esté batallando con las drogas y el alcohol en una iglesia de este tamaño quizás seas tú yo me senté en la iglesia por dos años y estaba usando drogas nadie sabía quizás lo sospechaban no me veía muy bien pero en cuanto terminaba el servicio ahí estaba no quería hablar con nadie ni mirar a nadie en los ojos pero Jesús te quiere mirar en los ojos y quiere decirte a ti que Él te ama y sabes que ese es el mismo mensaje que Él le daría a aquellas personas que están batallando con drogas y alcohol y esta noche yo quiero estar en oración de acuerdo y orar por ese individuo entonces cuando venga al frente el equipo de adoración quisiera que todos nos pongamos de pie quisiera que pienses ahora de alguien que esté batallando que pienses de aquella persona que es ese ladrón viviendo una vida que en cualquier día puedan morir y ser eternamente separados de Jesús viviendo la clase de vida que en cualquier momento puede terminar y estar en una eternidad separado de Jesús y todos nosotros vamos a orar y estar en acuerdo a orar por ese individuo porque Jesús dice nunca es demasiado tarde mientras haya aire en tu cuerpo respiración en tu cuerpo Jesús Jesús puede arrancarlos de esa vida justo como hizo con